Varios rostros de distintos medios estuvieron ahí para ayudarlos, miren. Gracias Marcelo, estamos aquí a las afueras del canal TVN. Pequeños niños pero grandes talentos. Y vamos a ir ahora hasta el Estadio Nacional donde está el periodista Diego Cabello. Diego, con incidentes parece que terminó el partido. Recuerden, los debates son hoy y mañana. Son los escolares de la comuna de Renca. Ellos están entusiasmados con la idea de llegar a ser reporteros. No pierde ni un segundo los talleres de capacitación que durante todo el año escolar dictan reconocidos profesionales de la televisión. Sí, siempre me ha gustado ser periodista, desde que empezó este taller. Es un proyecto muy bonito, bonito para nosotros también, que somos periodistas ya. Y tratar de formar de alguna manera o incentivar o entusiasmar a muchas nuevas generaciones para que se dediquen a lo mejor más adelante en el futuro a ser buenos periodistas. Para poner a prueba lo que han aprendido, fueron los pequeños reporteros quienes hicieron las entrevistas. Un papel enrollado usándolo como proyectil. El hincha quedó muy grave. No pudieron hallar a aquel hincha porque no había cámara en ese sector. Los talleres, que buscan generar mejores competencias lingüísticas y de autoestima a los escolares, se desarrollan en varias comunas de la región metropolitana. La idea es que los menores también puedan descubrir y potenciar sus habilidades y talentos. Adelante, estudios. Futuros colegas, a lo mejor.